Confidencial Virus mortal Las autoridades apelan a la calma durante todo el proceso de evacuación ¿Glenn? Ese no es Glenn ¿Pues quién es? Es el adulto que Jack vio con su cámara ¿Cómo sabe tu nombre? Esto es una broma, ¿verdad? Fijaos en él Y tiene la misma edad que yo Es más joven Que nadie le toque ¿Qué? ¿Qué es esto? A mí me parece que solo puede ser una cosa El virus Mira sus manitas Nos conoce ¿Cómo que nos conoce? Le gustamos ¿Tú crees? Sí, los cerdos son muy inteligentes Se dan cuenta de todo Y también están muy ricos asados Os lo he dicho, no lo sé Pero ocurre Un día te sientes bien Y luego esto Por lo que dices ¿Es que hay otros? Montones ¿Y por qué has venido aquí? Me trajeron aquí, ¿recuerdas? Intenta vagabundear por ahí fuera, Alex Sin nadie con quien hablar Ni nada que comer ¿Qué diría si te invitaran a alguna parte? No, gracias Tiene que irse ¿Qué? Ryan Tenemos que... Que matarlo No podemos comerlo Si no lo matamos, Salim No Lo que quiero decir Es que sí tenemos que comérnoslo Porque mírale Cree que somos sus papás Sería como comernos a nuestro hijo Espero que mi hijo tenga mejor aspecto No tiene gracia, Ryan Es un pobre e indefenso animalito No puedes matarlo por las buenas ¿Los otros querrán hacerlo? No, si no lo ven ¿Qué quieres decir? Ya está Anímate, Ryan Quizá pierdas una comida Pero estás ganando un amiguito Si lo echamos de aquí Acabarán matándolo ¿Y nosotros qué? Mírale bien No debería estar aquí Y no lo estaría si Patsy no lo hubiera traído Ya basta, Jack Le viste tú Yo salí a buscarlo porque tú le viste Yo no lo sabía No sabía que esto pasaría ¿Y qué hacemos? ¿Le echamos a la calle O le dejamos quedarse con el riesgo de que nos contagie? ¡Patsy! No Chloe Deja que se vaya Es mi amiga Chloe, no sabes cómo se contagia No podemos arriesgarnos a que lo cojas No me importa Como iba diciendo La jaula Podemos meterlo en la jaula ¿Qué jaula? Necesitamos aislarte Ryan Me preguntaba dónde estarías Lex, ¿quién es este? ¿Recuerdas a Glenn? ¿Glenn? ¿Qué está pasando? ¡Patsy! ¡Patsy! Tenemos que hacer algo ¿Y si se pega? Sabemos muy poco sobre el virus No podemos especular Taishan tiene razón Y aunque se transmite No sabemos cómo ¿Acaso importa cómo? Ayudaría si lo supiéramos Podría ser por contacto Por el aire Podría incluso estar latente en todos nosotros No digas eso No digas eso Tranquila, Sandra Dal solo está haciendo suposiciones Podríamos estar equivocándonos de medio a medio Porque el virus que conocemos Solo ha afectado a los adultos ¿Y si ha sufrido una mutación Y la edad ya no importa? Debimos hacer lo que decía Lex Echarle de aquí es contagioso Sandra, si lo es Bueno Lex ha estado en contacto Y... Y Patsy ¿Hay que echarlos también? No te equivocas Lex no le ha tocado Pero sí que le ha tocado Escucha, ahora nadie puede acercarse a Lex Lex tendrá que ser aislado Y Patsy también ¿Y qué pasa con Chloe? Chloe Si he encontrado a Patsy Iré con ella ¿Alguien más? Iré yo ¿Qué? Les dije que apenas habías tocado a Glenn Que le sentaste en una silla El caso Es que no sabemos Si esto se transmite por contacto Solo lo hacemos Por la seguridad de la tribu Patsy también tendrá que ser aislada ¡No! No Tienen razón No podemos arriesgarnos Sandra Yo me... Me sentaré allí Necesito reflexionar ¿Por qué actúan como si todo hubiera terminado? Vamos, venga Nadie lo hace, Jack Solo somos prudentes Escucha, hay adultos ahí fuera, ¿vale? Jack Oye, Glenn no es el hombre que yo vi en la pantalla de seguridad Pues Salín y yo no hemos visto a nadie Ya, pero eso no significa nada Dejadlo de una vez, muchachos ¿Alguien ha visto a Cacé? Debiste decírmelo En vez de dejarme pensar que eras un adulto Debiste decir algo Ahora ya no importa Pues a mí sí Yo te traje aquí Todos me culpan por lo que ha ocurrido Ahora es mi última oportunidad Ya estaría muerto si no me hubieras hecho acompañarte Quizá hubiera sido mejor ¿La has visto? Tiene que estar por aquí, en alguna parte ¡Batsy! ¡Batsy! Vamos Era necesario que te encerraran ahí Yo hubiera hecho lo mismo Siento que esto haya salido así Y yo siento haberte dado problemas ¡Batsy! ¡Chloe! ¡No! No, Chloe No debes tocarla Es solo por precaución Eso es todo Tranquila, Patsy Solo os mantendremos a Lex y a ti separados de nosotros durante un tiempo Entonces no solo lo he traído Sino que también lo he cogido Y los candados de las puertas Si Lex dice que se quedará Se quedará ¿Entendido? Yo solo pensaba... Al único que hay que encerrar Es a ti por sugerirlo Sandra Si crees que él tiene todo lo que necesita ¿Por qué no traes a Lex? Más vale que este lugar tenga un servicio de cinco estrellas Dile a KC que se asegure de que tengas todo lo que necesites, ¿vale? ¿O yo le infectaré? ¡No! 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 ¡Trade o suficiente! ¡C Tree Pequitha! ¡Nun! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podríamos dar con algo que nos ayude Este es un momento muy delicado para todos Pero no es la primera vez en nuestra historia que pasa algo así ¿De qué estás hablando? Nuestro pasado está lleno de plagas y enfermedades que amenazaban a todo el mundo Pero aún estamos aquí, ¿no es así? La gente encontró la fuerza para sobrevivir y debemos hacer lo mismo Eso es una tontería Necesitamos encontrar una cura ¿Cómo? Los adultos no pudieron porque íbamos a ser capaces Lo que necesitamos... Lo que necesitamos es una solución ¿O nos hundimos? No sé los demás, pero yo no estoy dispuesta a quedarme quieta y a morirme Pensé que podríamos tener una buena cena ¿Una buena cena? Ni hablar, el lechón es mío ¿Me lo he encontrado yo? ¿Dónde? Por allí ¿Y cómo supones que llegó allí? Pues... ¿Habrá entrado a merodear? Lo encontramos Ryan y yo Y es mío Un momento, ¿y cómo lo sabemos? Cacé, lo que lleva en el cuello es mi cinturón Y ahora si no quieres que te lo ponga a ti ¿Dónde está Lex? Escuchadme todos Hasta que no decidamos lo que hay que hacer Tenemos que actuar con normalidad Y eso es importante Y es hora de comer Cacé, ve a limpiarte y ayuda a preparar la cena Es un animalito monísimo Pero necesita un nombre ¿Qué te parece y cómo lo llamamos? ¿Por qué? No puedo creerlo ¿Por qué? Lo mismo le hubiera puesto yo Seguro que no Lo dice solo para quitarme cosas de la cabeza No es bueno obsesionarse, Chloe Lo que le ha pasado a Patsy No debería pasarle a nadie Ella no es mala persona Eso lo sabemos todos Y por eso debemos esforzarnos Para facilitarle las cosas Hasta... Bueno, hasta que la perspectiva sea más a la hueña ¿Te gusta este, Chloe? ¿Para qué es? Es un collar ¿Para por qué? Sí ¿Quieres venir a por una correa? En la tienda hay montones Sí Y luego se lo llevaremos a Patsy Para que lo vea Genial No recuerdo un día así Desde que empezó el virus Eso es porque nunca ha habido un día así Hasta ahora lo hemos estado haciendo bastante bien Pero ya no ¿Es lo que insinúas? Bueno, yo creo que hoy lo has hecho muy bien Las cosas podrían haberse deteriorado del todo Aún podrían Tú tampoco lo hiciste mal del todo Encontrando a Chloe Ah, y gracias por tu apoyo Yo debería darte las gracias Me refiero al juicio A tu forma de defenderme Había olvidado el juicio Ha pasado un millón de años Ya Gracias de todas formas Ningún problema Deberíamos pensar ¿Qué vamos a hacer A partir de ahora? Claro Claro ¿Tú qué opinas? Bueno Creo que Teysan tiene razón Necesitamos saber más sobre el virus De dónde procede Y qué salió mal ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Por qué no salimos a buscar esa información Como primer paso? Tal vez deberíamos ¿Tienes algo más en la cabeza? Hola ¿Por qué? Venga, Jack Está la comida Ya Jack Estoy trabajando Si no vienes ahora ¡Dal! Déjame en paz ¿Quieres? Vamos, vete Ve y come tú si quieres Yo tengo cosas más importantes que hacer Serás estúpido Estúpido idiota Si hay personas ahí fuera Tenemos que estar preparados Para comunicar con ellas No hay nadie ahí fuera, Jack Está todo aquí Sí que hay Sí que hay Y yo lo sé Tiene que haberlas Escúchame bien Así es como están las cosas El centro está hundido En la más profunda de las miserias Hasta el cuello ¿Y tú? Tú finges que todo desaparecerá por las buenas Ahora todos te necesitan Sí, no pongas esa cara de sorpresa Tú eres el único científico ¿Recuerdas? Despierta de una vez Esto no es un simulacro Es un incendio de verdad Y cuanto antes te enfrentes a las cosas Más útil le serás a todos Tú incluido ¿Han oído? Hola Soy yo ¿Acaso estás inmunizada? ¿Qué? Sandra, ¿sabes por qué estoy aquí dentro? Tienes que comer Y tú tienes que alejarte Especialmente tú Bueno ¿Estás bien aquí? Supongo ¿Estás cómodo? Te echo de menos Cuando salgas daremos una fiesta, ¿vale? Sí ¿Sabes? No hago más que pensar Que si los locos no hubieran capturado a Glenn el día que encontramos este sitio Esto no habría pasado Y él hubiera sido uno de los nuestros Supongo Pero no te habrías casado conmigo Glenn te tiraba los tejos He hecho mi elección Y no lo lamento ¿De verdad? De verdad ¿Incluso ahora? Especialmente ahora Y estoy Orgullosa de ti Gracias Y ahora lárgate Bien Escuchad todos Hemos tenido una idea Y deseamos contarosla para decidir si la ponemos en práctica Necesitamos información Toda la que podamos sobre el virus Dónde empezó Cómo empezó Y por qué empezó Necesitamos nombres Fechas Lugares ¿Y dónde conseguimos esa información? En bibliotecas Oficinas de prensa Edificios gubernamentales Cualquier parte La idea es enviar dos equipos Mañana Para descubrir cuánto podamos ¿Qué decís? ¿Quién va con quién? Aún no lo hemos decidido Pero necesitamos que alguien se quede aquí custodiando el centro ¿Contra qué? La mayor amenaza ya está aquí Tiene razón Deberíamos ir todos ¿Y quién va a cuidar de Lex? ¿Y Patsy? Por no mencionar a Glenn Pues yo, de todos modos Tendré que quedarme con la niña No pienso dejar a Lex Yo iré voluntario Lo que queremos saber Es si os parece una buena idea Ya decidiremos quién va Bien Hablando de Glenn Necesita comer ¿Algún voluntario? ¿Puedo llevar yo la de Patsy? Chloe, está tardando un poco Estarán hablando Ryan ¿Dónde está tu cerdo? Aquí mismo ¿Qué has hecho con él, Ryan? Sí, Ryan ¿Dónde está Porky? Porky Tú cállate Eh, allí está Se comen las galletas Cógelo, Ryan No lo dejes escapar Chloe ¿Qué pasa? Patsy es mi mejor amiga Y lo he intentado Pero no puedo arreglármela sin ella La quiero muchísimo Así que Si ella tiene el virus Quiero tenerlo yo también Tiene razón Pase lo que pase Estamos juntos D pumas ¡Gracias! 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 Si el virus puede ser derrotado, lo derrotaremos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!